Música Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video aquí con los amiguitos Hola, 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 hola No me digas, ni me había enterado Hola, qué tramposo, no te puedo pegar ¿Qué te pasa? ¿Qué tramposo? No, no, todos estamos en creativa No, 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 no Bueno, chicos, chicos, hoy día vamos a jugar al escondite Y como nunca, nunca he hecho este juego Aquí en Bebé Mora, no sé, ya me trabé Sí, sí, sí Es Pueblo de Chocolate Es Pueblo de Chocolate Quería pedir una meta de 15.000 likes A ver si llegamos, chicos 15.000 likes Claro que puedes, los bebésitos te van a ayudar Es más, yo le di like Yo también Hola Yo también ¡Pero mi timo, deja de comer! ¡Ya deja de comer! Mira, mira, mira ¡Pero ya! ¡Eso es muy rico! ¡Deja de comer, timo! Vamos a dar el spam point Milo, es eso, sí ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Quién va a empezar, no? ¡Ah, cierto! A ver, ¿quién empieza? Me pregunto yo ¡Eh! ¡A ver! ¡Woo! ¡Verde! ¡Ah! ¿Qué? 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 ¿Si no hay nada todavía? ¡Pero si no hay nada! ¡Ah, ya lo he dicho! ¡No hay nada! ¡Ay! ¡Tipo, tú! ¡No es nadie! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahora sí, dale, tipo! ¡Hay alguien que se concentró más en las... ¡En las... ¡En las estufas! ¡Dale! ¡Dale, tío! ¡A ver, maldito! ¡A ver, yo! ¡No! ¡Toma! ¡Milo cuenta! ¡Déjelo ahí, déjelo ahí! ¡Dale! ¡Milo cuenta! Bueno, yo voy a buscar A ver ¡Sí! ¡Cuenta hasta 10! ¡Hasta 10! ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡6, 7, 8, 9 y 10! ¡Hola! ¡Hola! ¡No nos va a ver! ¡No nos va a ver! ¡Que no lo voy a ver! ¿Qué está diciendo, tonto? ¡No, no, no! ¡No nos va a saber! ¡Hola! ¡Hola! ¡No! ¡Chicos! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! Es que el timo es medio tonto, ¿saben? Y se desechaba solo ¡Vamos a ver! ¡Girona! ¡Ya se sabe que son todos! ¡Ven aquí, timo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Me está persiguiendo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Toma! ¡Ven! ¡Toma! ¡Ven! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡Hola! 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 ¡Uno! ¡Búscame, bebe, bebe, milo! ¡No me podrás encontrar! ¡A mí tampoco! ¡Se vio algo por aquí! ¡Por lo que es el consejero, eh! ¡No! ¡Cómo creen! ¡Me metí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Ven, espéale, espéale, timo! ¡Ven, espéale, timo! Toma 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 No me ha amado Toma Falta nidita Vita, a ver, a ver Vita, a ver, a ver Corre, 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 corre ¿Dónde estás, Vita? Por acá, por acá, por acá No sé dónde estoy No sé, a ver, tiene que ser atrás Vita es una tramposa, está dando vueltas Es una niña No estoy parado Vita, a ver, ¿dónde estás? ¡No lo veo! Vita está cerca de mi casa ¿Cómo me he visto en su casa? No sé, no ¿Cómo no me puede ver? ¿Cómo no me ve? ¿Pero qué está haciendo? ¿Cómo no lo ves? ¡Hola! ¿Qué está haciendo? ¿Qué haces ahí? ¡Estoy ahí! Estoy ahí todo el tiempo No te veía Tramposo, tramposo, tramposo ¡Hola, pues busco yo! ¡Qué buen escondite! ¡Dale, buscadita! ¡Dale, Vita! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí está! Bueno, vamos a agarrar esto Cuando quieras Voy a descenderse con toda tranquilidad Vale ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Cuid! ¡Sí! ¡Corre, corre, corre! ¡Sí! ¡No, no, 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 no! ¡Sí! ¡No, me van a encontrar! ¡Tampoco a mí, tampoco a mí, tampoco a mí! ¡Chop! ¡Ay! ¡Vamos a esconderse! ¡A ver, ¿díaz! ¡Qué tramposo! A ver A ver si me encuentra No me van a encontrar ¡Suelten fuegos! ¡A mí tampoco! ¡En la cárcel! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, coño! ¡No vengas a novedad! ¡Los voy a matar muy fuertemente! ¡No me van a encontrar! ¡En la cárcel, sí! ¡No, no, no! ¡Timo, te la cárcel, te la cárcel! ¡No, están afuera! ¡Ahí está afuera! ¡Ahí está! ¡Ahí está Timo! ¡Ven para aquí! ¡Toma! ¡Ahí está Timo! ¡Mira! ¡Dónde estás! ¿Dónde está Mora? ¡No, no, no, no! ¿Dónde está Timo? ¡No sé! ¡Hemos encontrado Timo! ¡Y ahora! ¿Me ves? ¿Dónde está Timo? ¿Me ves Mora? ¿Me ves? ¡No, no veo a nadie Timo! ¡Tiro Timo! ¡Tiro fuegos! ¡No puedo ni tirar fuegos artificiales! ¡Porque no salen! ¡Vito, vito, vito! ¡Ahí los vi! ¡Ahí los vi! ¡Hala! ¿Dónde? ¡A los fuegos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre Miro! ¡Corre, corre! ¡Por aquí donde está! ¡No te veo, miro! ¡Hay fuegos por allá! ¡Vámenlo! ¡No! ¡No estoy aquí! ¡Tonto! ¡No! ¡Corre, corre! ¡Siéntese aquí! ¡Te veo enfrente! ¡Una! ¡Corriendo! ¡No! ¡Lo atrapa! ¡Lo atrapa! ¡No! ¡Toma! ¡Ven! ¡Lo atrapa! ¡Toma! 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 ¡Acha de vida! ¡Ven! ¡Pero que ven! ¡Por aquí tramposo! ¡No! ¡Está por ahí arriba! ¡Está por ahí arriba! ¡Está por ahí arriba! ¡Por siempre! ¡No! 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 ¡Corre! 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 por siempre, que si, que si, que puedo vamos, corre, 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 corre agarralo, amor, aquí aquí, no toma no, no toma, no y donde esta bebe mora, no la encuentro por ningún lado está cerca tuyo, no me van a ver está cerca tuyo cerca, 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 cerca mío señor, usted no sabe donde esta bebe mora no, no, no no se ve, no se ve no entiendo lo que dice donde esta donde, esta afuera, afuera aquí afuera, aquí afuera pero, o sea, no puedo estar aquí, tiene que estar en algún lugar no, aquí no en la lámpara, en la lámpara no, no en la lámpara toma toma me mora si mi hermano mi hermano me ha vendido perdón, mora, perdón timo, vas tu hermano, te vendió tu hermano, te vendió timo, vas te toca, timo cuesta uno corre, corre, corre tres dos por aquí, por aquí cuesta, bien cuesta, bien timo tengo dos años cinco dos uno que habrá no se que habrá contado cuatro cuatro dice cuatro cuatro no, no se dónde están pero tiene esa cosita hola que se me ve no podrás encontrarme no podrás no, no, no no yo tengo a Vilo tengo a Vilo no que no, que no hola hola no me veo en la nada como que no, no puedo alcanzarlo como que Vita parece que no no estamos más cerca sí mora no estoy, que no estoy yo estoy con Vilo me perdió, me perdió yo estoy con Vito no, no, no no, no no, no no que tramposo que eres eres muy tramposo mora ¿dónde estás? no hola mira aquí, aquí, aquí aquí, aquí no no no, no estamos aquí ahí va, ahí, ahí, ahí vamos 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 que tramposo no, no, no no, no 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 mira Vita está ahí atrapó déjala déjala vamos Moria, corre, corre ahora hola mira donde está escondido Vita está en el celular no, te pego no, a la cárcel, a la cárcel está en el cárcel está dentro no, a la cárcel tramposo está dentro no, a la cárcel no no ¿cómo entraste? what the fuck ¿cómo entro? no, no estoy dentro aquí, aquí ¿dónde? ¿cómo entro? aquí, aquí, ven no lo veo aquí, ¿dónde? lo más gracioso lo más gracioso es que no sabe dónde mira el pozo ¿de qué hablas? estoy aquí me han encarcelado ya ¿dónde? aquí, Timo no seas tonto aquí, ¿dónde? adentro de la cárcel adentro de la cárcel aquí ¿qué? no sé cómo entro ¿qué eres tonto, Timo? no sé ni cómo entro no lo veo en game mode 1 qué tramposo piso no en game mode 1 ¿y por dónde? ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué asco! ¡Hola! ¡Me mató a mí! ¡Hola! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Qué tramposo! ¡Qué hora es! La hora de comerte a... no sé, ¿a quién? ¡Besos! ¡No, no, no! Casi lo dice ¡Ya estoy solo! ¡Casi lo dice! ¡No! Chicos, en los comentarios digan quién fue el mejor en encontrar yo digo que fue... ¡Yo! ¡Yo, obviamente! ¡Fui yo porque encontré a todos! ¡Fui yo! ¡Timo! 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 ¡Fui yo! ¡Cállate, Timo! ¡Tú no fuiste el mejor! ¡Cuidado! ¡Yo soy el mejor! ¡No fuiste! ¡No fuiste! ¡No! ¡No!